En la cumbia de hoy Baila cumbia, baila cumbia, cumbia Ahora si yo, y me va en la cola, el Richard Baila riquitona, y escuché como se hace Si, si Y en la mano venga arriba si lo falta Y en la mano venga arriba si lo falta Baila 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 b Yo le doy Ricky 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 Si no quieres ver como de fuente de coca Si se re loca Yo le doy riqui, 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 riqui El Richo Pibes y pibas, andas arriba Y en el oeste, se baila cumbia Y, si no me entiendes Yo le doy riqui, 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 riquitona Y mueve la cola Yo le doy riqui, 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 riqui Si se re loja I herat le va Hjole riki 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 superina y mover la cola Hjole riki 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 Riki. Re tona Xana Riki superina Hjole re riki 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 re Riki perina y mover la cola Hjole Riki 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 re, Riki tona y ahorita mi gionga DJ Chacito y el Richard hacen la fuerza ¡Ay, dale, 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 dale!